La verdad es que la pelea de Manaus cansa muchísimo. Estamos casi a 50 grados y ustedes saben que en Argentina tenemos apenas 10 Así que Clio me fue un poco en contra, pero estoy muy contento porque le gané a Capuani Campeón del mundo de Jiu-Jitsu y gané en su territorio, ¿no? Así que es lo más contento que pone Primer round raro, quedaron trabados en una posición, él buscando a Akimura, unos 3 minutos ¿Qué pensaste en ese momento esperando que el árbitro pare la pelea? Cuando vi que intentó tirar a Akimura, me di cuenta automáticamente que eso era mucho más fuerte que él Así que sabía que si la tele aguantaba ahí, no me iba a salir y él se iba a cansar Eso fue lo que pensé en ese momento Así que bueno, fue lo que hice En realidad yo podía ir a los paradas ahí si quería, pero también me iba a descansar un poco él Ya que me veía mucho más fuerte yo Bien, en el segundo round dominaste por completo Cuando fueron al piso trató dos o tres veces de buscar la llave de rodilla Siempre saliste bien hasta quedaste en una posición ahí, media montada Y empezaste a agarrar duro hasta que salí de rodilla Sí, bueno, la verdad es que me encantan las llaves de pierna Vivo tirando llaves de pierna y me gusta jugar mucho con eso Y siempre juego a que metí en la llave de pierna para girar y caben montado No pude quedar bien, bien montado en una ocasión Porque ya como dije, un café del mundo de Jiu Jitsu, ¿no? Se tiene bastante clara en el piso Pero contento, le gané la espalda, todo Así muy más feliz Título, bueno, ya en Argentina se enteraron de la victoria Hasta tu mamá puso en nuestra página en el tratamiento en español Estaba contentísima con tu victoria Espero que me empiece a apoyar Y no dame tanto con un caño por ser pelado a ver que es curioso ¿En serio? Nada, te va a apoyar, ahora que te vas para el UFC te va a apoyar Te dejo a la cámara saludos a los que quieras Bueno, muchas gracias Es más, también agradezco a la gente de los barrios Que todos van a apoyarme con el gran calor La gente del Team West, el Rendón Así, bueno, muy contento Me voy con un titro, varios amigos más Y con el sonriso, ahora es pareja, ¿no? Muchas gracias a Tatami Que todo este día nos estuvo cubriendo Y acá viene Marce ¿Que Marce contento por la victoria Emiliano? Ahora sí, boludo, recién me pidió sacar una foto Y me dijeron que le dejé la cara así Y me dijeron, ¿Vos sigues siendo bonito? No tengo nada, ¿qué saca? Bueno, gracias a Marce mucho porque me ayudó mucho a entrenar Entre dos, me ayudó mucho, me ayudó mucho, me ayudó en pelea Creo que hoy merecía más que yo a llevar esa victoria Porque entrenaron más duro que yo, la verdad Pero bueno El próximo, el próximo Felicitámonos, loco ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos!